buenas tardes buenos días buenas noches esto es para mi canal de youtube estamos en el downtown de Rizemont en Virginia hoy este 8 de agosto 8 de agosto del año 2018 estos son los buses del downtown en la avenida Prueba aquí en el centro en el downtown de Rizemont estamos en la octava calle a ver si se logra ver la octava calle y esto es downtown de Rizemont aquí hay lugares en la librería de Virginia downtown está aquí como en varias instituciones de aquí en la ciudad de la capital de Virginia tienen wifi este es uno de ellos y no es que estamos hablando del wifi de ahí sino que estamos viendo en plenitud la avenida Roat la más importante del downtown de Rizemont oiga usted eso hay bastante aquí Rizemont es una ciudad que hay bastante moreno descendiente de los negros de África hay bastante negros y esto es lo que le llevamos a ustedes hay hispanos pocos de Centroamérica más que todo de Guatemala, Honduras y El Salvador bueno estos buses estos buses viajan de norte a sur de este oeste y están numerados 1 a 1 b 1 c 2 a 2 b 2 c 7 a 9 a estos son los circulan en la avenida central de Rizemont bueno estos buses